¿Dauri y Corona? Argeny Castillo. Bueno, mi motor está desarmado allá atrás porque él vendió un motor por pieza. Está detenido a quien él le vendió la pieza. No sabemos qué hacer todavía con esa persona porque no sabemos si fue inocentemente o... En verdad fue conocidamente que compró la pieza, pero... La fiscal tiene la última palabra. ¿Están recuperados? ¿Pero no lo detuvieron a ustedes? Sí, a nosotros no, porque nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros pusimos nuestras denuncias. ¿Qué tipo de motores? El mío 113 mil. ¿Y el tuyo? Igual también. ¿Y todos fueron apresados entonces? No, no fuimos apresados porque no tenemos nada que ver con eso, porque fueron los motores de nosotros que se robaron. Tenemos nuestro documento legal, todo. ¿Qué tiempo tiene que le sustraer a el motor a usted? El mío tiene ya desde el viernes. El viernes a las 5 de la mañana fue. Se metían en la casa donde yo vivo, o sea, yo lo guardo abajo. En un espacio que el dueño me asignó para guardarlo. Y él se metió, abrió su puerta, rompió todos los candados del motor y se llevó su motor. ¿Consiste el video con el mismo de él? Sí, bueno, algo similar. Violó dos puertas y entró y se trajo el motor. Gracias a Dios y a la policía, a Ducrín, que ya el motor está en recuperación. Ahora vamos a procesar aquí donde la fiscal, para ver lo que la fiscal, después de Dios, determina. ¿En qué sector fue su traído su motor? En Sánchez Maya Uno. ¿El tuyo también? En Cienfuegos, la piña. Gracias. No, ya. Y calla. Ya. Sí, los también están esperando los trenes.